El amor de mí, la mujer más linda de esta tierra La que perdí, hoy no soy de mi vida Daría mi vida, un amor amor de la América Si estaba por ti, haré el amor más grande de mi vida La que perdí, hoy no soy de mi vida La que perdí, hoy no soy de mi vida Y antes de tu cuerpo, te quiero que no me digas A la que perdí, hoy no soy de mi vida Porque el amor de mí, la mujer más grande de mi vida La belleza del mundo quiere